La industria de alimentos y bebidas lanza el proyecto Mi Tienda Segura para proteger y promover a los pequeños comercios. Se estima que existen cerca de 1.2 millones de tiendas de abarrotes en el país que son fuentes de ingresos para 3 millones de mexicanos. Imagínense el impacto y por eso el proyecto Mi Tienda Segura se han sumado a empresas como Coca-Cola, Kellogg's, Mars. Mars es la dueña de M&M's y Snickers, Mondeliz México, PepsiCo Alimentos México, quien de la mano con Canaco y también la Coparmex se han acercado a los pequeños comerciantes para escuchar sus necesidades, ayudarlos a superar el contexto actual y evitar el cierre permanente de las tiendas. Muy bien por esta iniciativa.